Hola de nuevo Hoy os voy a contar un truquito que yo llevo haciendo muchísimo tiempo igual 3 o 4 años y es una manera de blanquear los dientes, de quitar el sarro de incluso manchas en casa sin gastar apenas dinero Bueno, pues el truco es bastante simple lo que tenemos que hacer es coger la pasta de dientes que normalmente utilizamos y echar más o menos esto luego tengo aquí bicarbonato de sodio y jugo de limón natural entonces lo que tenemos que hacer es echar con una cucharadita de café más o menos es media cucharadita de limón y un poco digamos la puntita de la cucharadita reacciona con el limón de bicarbonato de sodio y ahora tenemos que agitarlo bien un ratito para dejar de hacer espuma bueno, esto no lo utilicéis todos los días porque puede ser un poco abrasivo con el esmalte yo lo utilizo una vez al mes me he acostumbrado y una vez todos los meses pues lo utilizo lo podéis utilizar incluso una vez cada 15 días no pasaría nada pero más no se nota bastante la diferencia el bicarbonato lo podéis encontrar en supermercados farmacias en cualquier sitio lo tenéis bueno, más o menos como veis se quedaría una consistencia así y con esto es con lo que nos tendríamos que lavar los dientes aprovechando que tenemos esta pasta especial nos tenemos que lavar los dientes unos 2 o 3 minutos no menos porque si no igual pues no nos funciona tan efectivo como quisiéramos así que esto es todo ya me contaréis las experiencias así que espero que os haya gustado si es así dejadme un me gusta o suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo